¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en RainbowSusage Y hoy tenemos nueva guía Nueva guía de Buck El Canadiense Literalmente un todoterreno de las demoliciones ¿Por qué? Porque te puede abrir techos, paredes, suelo Prácticamente de todo Es un software lo que viene a ser un abridor de paredes suaves Es decir, de paredes sin reforzar A diferencia de Sledge, su función más bien es la de abrir los techos ¿Por qué? Porque Sledge es justo lo mismo Pero al contrario, ¿en qué sentido? Sledge es un martillo, tiene que ser algo cuerpo a cuerpo Por lo que tiene que estar cerca de sí mismo Es decir, Sledge sería para romper paredes y suelos Y Buck sería para lo contrario Para romper paredes y techos Ya que obviamente su habilidad está en su escopeta llamada Llame Skeleton Dice por aquí, activa el accesorio que hay bajo el cañón de su escopeta En este caso una pedazo de escopeta Bastante tocha Como veis, es un velocidad de 2, el blindaje de 2 Y empezamos con la guía de Buck Pero antes, obviamente pedir un buen retrito de 5000 likes Para más guías como estas Ya que intentaré traer todas las guías posibles en este mes Así que apoyen el canal perros, perras Aunque perras suene un poco fácilmente digo Y vamos al lío Vamos a ir con Buck El abridor Como he dicho, Buck es un soft breacher Es decir, un abridor Al igual que Sledge Sledge también es un abridor Solo que en este caso, como ya he dicho Se recomienda Sledge para suelos Y Buck para techos Pero obviamente Buck no sabe limitar solo abrir los techos ¿Por qué? Porque si solo está Buck en el equipo Buck va a poder abrir de todo Tanto los techos que está destinado para eso Con su escopeta Las paredes que pueda Para abrir relaciones para que vaya avanzando su equipo O para abrir los suelos Para pillar desprevenidos a los defensores Ya que esa es su función Pero antes de seguir con todo esto Vamos a ir con el tema de su armamento Que os lo digo No es nada malo De hecho, para como estaba antiguamente Buck Ahora es una maldita lijadora Una maldita picadora de carne Porque es un puto láser Todas las armas que tiene Tenemos el fusil de asalto C8 Tiene 40 daños Tiene bastante Bueno, una capacidad normal ¿Vale? De 30 balas por cargador Y literalmente una muy buena cadencia Por el contrario también tiene una Cams Que es un full rifle de precisión Pero os digo la verdad Teniendo este arma ¿Para qué vais a querer otro? La verdad Es desperdiciar lo que tiene Pero bueno Tenemos para aquí solo miras cortas También tenemos una 1.5 En mi caso pues Pues yo no la recomiendo Pero en mi caso ¿Vale? Porque no me gustan las miras 1.5 O son 1.0 O 2.0 2.5 1.5 El demonio Pero bueno Tema de cañones Tenemos para aquí los típicos Tema láser No es recomendable Y os explicaré por qué Cuando tú le pones en este caso El láser a este arma También se lo pones a la escopeta ¿Qué quiere decir? La escopeta es buena para abrir paredes Techo, suelos Si tú le pones el láser Lo que hace el láser Al disparar desde cadera Es que te mete más precisión Es decir Te junta los disparos Y nosotros no creemos Que nos junta los disparos ¿Por qué? Porque al hacer que los disparos Se junten Es decir Que desde cadera Tenga más precisión Lo que vas a hacer Es que abra menos Porque las balas No se expanden tanto Si no se concentran más En un lugar más pequeñito ¿Vale? Esto es algo que igual La gente no lo sabe Pero podéis probarlo Abriendo una pared Con el láser En una escopeta Y luego sin el láser Vais a ver que con el láser Vais a hacer el agujerito Más pequeño Digamos más preciso Y no queréis Nosotros queremos abrir Cuanto más mejor Porque de eso se trata De abrir todo el techo Y el suelo a los enemigos Pero bueno Seguimos Rifle de precisión Como vemos tenemos por aquí La 2.5 3.0 Y 2.0 Es decir Tenemos todos prácticamente ¿Vale? Tiene mucho daño Porque obviamente Mira El fusil tiene 40 daño Y este tiene 69 ¿Tiene mucho más daño? Sí Pero es que teniendo este arma Gente os lo digo Este no es que es un arma mala El tema del rifle de precisión No es mala ¿Qué pasa? Que es que el fusil de asalto Es una maldita locura Es una picadura de carne Pero bueno Pasamos a las secundarias Que tenemos la MK1 Una pistola normal y corriente Una pistola canadiense Tampoco se puede poner mucho más Así que bueno Freno a boca Y láser Ya que en este caso El láser sí que es conveniente Por el hecho de que el arma secundaria Lo vamos a sacar Cuando estemos a punto de morir Y para ir finalizando Con su armamento Tenemos tanto aturditonas Como cargas de munición pesada Esto va a depender Del mapa Del ataque que vayáis a hacer De donde creéis Que va a estar el enemigo Yo en mi caso Recomiendo Lo dicho Que miréis el mapa antes de nada Pero bueno Casi siempre voy con la granada Ya que mi función En este caso Va a ser entrar rápidamente A ciertos puntos Que tienen que estar desalojados Y empezar a abrir Tanto los techos O los suelos El tema de tener una carga Me implica tener que estar Cerca del punto De manera directa Y en principio Esa no sería mi función Pero lo dicho Puedes poner el que te dé la gana Y obviamente dependiendo De la defensa Que vaya a ser el enemigo Y de tu vuestro ataque Y gente Cuando digo eso De entrar rápidamente al punto No es entrar al loco No obviamente Vamos a tener que dronear bien las zonas Pero me refiero a que Por ejemplo Estamos en el mapa dragón Vamos a hacer en este caso Un ejemplo Se supone que las bombas están arriba En la zona de dormitorios Niños etc Así que vamos a ir justo para allá Vamos a empezar a dronear Por esta parte de torre Obviamente no va a haber nadie Porque estoy bien personalizada Vamos a suponer que droneamos Absolutamente dos Y al ir entrando Hacia esta posición Vamos a tener que ir Obviamente A justo debajo del punto O encima del punto Como encima del punto no se puede Porque es la última planta Tenemos que ir justo debajo Una cosa muy clara Y eso lo tengo que Vamos, tengo que decir desde ya En el perfil suyo Dice que este es un personaje De dificultad de uno Y eso no lo cree nadie ¿Por qué? Porque para utilizar bien este personaje Te tienes que saber los mapas Y una persona Que acaba de empezar a jugar Este personaje Se le va a dar como el culo ¿Por qué? Porque no tiene ni idea del mapa ¿Vale? Lo mejor dicho de los mapas Lo que tienes que hacer Antes que nada es Métete en personalizadas Y empezar a abrir todo el mapa Para que tuvieras Bueno, todo el mapa no Todos los mapas Para así aprendértelo Es decir, que tú sepas Que por ejemplo Abriendo aquí Vas a tener justo esta puerta Que abriendo justo aquí Vas a tener El tema de la rotación Que justo sería esta de aquí ¿Vale? Como estáis viendo Ahí lo tenemos Vamos a romper todo esto ¿Vale? Esta sería la rotación Aquí estaría la bomba Bueno, lo que pasa Que la bomba no está arriba Porque no se puede estar arriba Pero bueno Aquí tendríamos justo la bomba Al abrir por aquí Tendríamos esta rotación Que es la que se suele abrir En dormitorios Aquí justo al abrir Esto teníamos el tema De la ventana Aquí tendríamos Tendríamos todo ¿Vale? Es decir, tenemos que empezar A abrir literalmente Todos los techos ¿Por qué? Porque así Al abrirles todos los techos Al enemigo Lo que vamos a hacer Es que el enemigo Se vaya a ir moviendo Imaginaros que en este caso Nosotros hemos abierto por aquí Vamos a hacer una colita Vale, jug Vamos a hacer la función De atacantes Como si no fuéramos Nosotros el back ¿Vale? Imaginaros que por ejemplo Tenemos aquí un compañero ¿Vale? Que está cortando esta de blanca ¿Vale? Justo haciendo Bueno, haciendo un poco De depresión Simplemente estando aquí ¿Vale? Cortando Pues nosotros lo que tenemos Que hacer es Abrir todos los techos Desde abajo Este por ejemplo El que esté aquí Aquí tenemos Que haya una persona Por ejemplo aquí ¿Vale? Imaginaros que hay una persona También aquí cortando ¿Vale? Que esto está totalmente Todo abierto Y que justo vemos Aquella posición ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer Con back Es hacer que el enemigo ¿Vale? Como veis hemos estado Abriendo justo las posiciones Importantes Aquí por si no lo sabéis Se suele abrir de normal Una rotación ¿Vale? Y por aquí suelen estar Los defensores Pues bien Si no solo le abrimos Esto desde abajo Ya le tenemos Un poco cortada Esta rotación ¿Vale? Si nosotros le quitamos O le abrimos justo Esta posición de aquí Como veis Ya no se pueden cubrir De aquí para la ventana Porque nosotros estaremos De aquí debajo Aquí más de lo mismo Tenemos que abrirle Cuanto más techo mejor ¿Vale? En este caso tenemos Bastante escopeta Obviamente no tenemos Lo suficiente como para romper Todo el mapa Pero creo que ha quedado clara Digamos La forma de jugarlo Para empezar Tenemos que localizar Antes que nada La bomba Es decir Vale No tenemos la bomba Bien Vamos a coger a back Y vamos a abrirle O los techos O los suelos Tenemos que obviamente decirlo Antes ¿Para qué? Para luego irnos Lo más cerca a la zona Digamos a destruir Droneamos Vemos que no hay nadie Nos metemos Y empezamos a romper Justo donde se supone Que van a estar los enemigos Una típica zona para campear Esta Pues vale Le voy a romper el techo O el suelo desde aquí Para que así se tenga que mover Y así quitarle un poco de presión A mis compañeros Este es un personaje Aparte obviamente para romper Para intentar matar También es un personaje Para distraer ¿En qué sentido? Imaginaos que estamos Atacando una posición Están mis compañeros intentando entrar Pero no pueden Porque hay gente campeando Ciertas posiciones Bien Pues les abro justo el techo A esas personas que están ahí Intento dispararle No los mato Pero yo obligo a los defensores A irse de ahí Por lo tanto les quito un poco De presión a mis compañeros Y abro techo Y no puedo matar a nadie de punto Lo que tengo que hacer Es empezar a romper Ya sea DS Ya sea bandit Ya sea cualquier aparato Que haya en el punto Porque si obviamente Nuestras funciones Habla de abrir Meter presión E intentar matar Pero oye Si no podemos matar a nadie Porque se nos acaba la escopeta O porque se han escondido En un sitio en el que no podemos llegar Con nuestra escopeta Al abrir y tal Lo que hacemos es romperle aparatos Ahora bien Hay lugares Como me has dicho Hay momentos en los que El tema de que el tío Huya o corra No es una opción Si no al fin es algo malo Hay veces que lo mejor Es literalmente matar a ese tío ¿Cómo? Vamos a verlo exactamente ¿Vale gente? Vamos a irnos al mapita En este caso de challenge Hay una persona abajo Ellos están defendiendo Hay una persona haciendo banditrick Y en este caso A nosotros nos interesa matarlo ¿Vale? Que sí gente Que estará muy guay Que simplemente le abriremos el techo Y el tío no pudiera estar ahí ¿Vale? Pero y si en vez de espantarlo Podemos matarlo Pues bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para evitar que huya Y matarlo en el acto Nada más abrir? Como ya sabéis Nosotros tenemos El arma principal Y la escopeta Bien Pero lo que tenemos que hacer Es disparar una vez Y cambiar al arma principal Disparamos Cambiamos Disparamos Cambiamos ¿Vale? Así con todo Queremos abrir por esta zona Puede ser que haya alguien Disparamos Y hacemos por aquí Esta pasadita ¿Vale? Pues igual vamos a hacer justo por aquí ¿Vale gente? Tenemos que Bueno Tenemos obviamente que salernos el mapa Si no pues Esto no sirve absolutamente nada Pero bueno Vamos a tener que abrir Y justo disparar Así que Abrimos una vez Y disparamos por aquí ¿Vale? Imaginaros que en vez de matarlo No lo he matado Bueno pues Como no lo he matado Sé que lo he dejado bastante herido O bueno Me han tenido que dar la info De que estaba justo por aquí Pero en principio Si podemos matarlo En lugar de hacer que huya Es una baja que nos hemos quitado el enemigo Por lo que obviamente Siempre vamos a intentar Ir a matar a la persona Es decir Ir a matar a esa persona Que está ahí justo debajo Justo está encima del techo Que vamos a romper Pero claro Hay veces en las que se esconde demasiado Y no llegamos Pues lo otro que tenemos que hacer Es romper techos Y empezar a romper aparatos enemigos Etc Obviamente siempre es lo mejor Ir a matar al enemigo Pero si no podemos Lo que tenemos que hacer es Abrir todo el tema de los techos posibles De los suelos posibles Para meter esa presión al enemigo Y mi gente No puedo deciros mucho más de back Porque es que Ya se sabe todo ¿Vale? Es un personaje que lo único que hace Bueno lo único que hace Entre muchas comillas ¿No? Porque realmente hace mucho Hace mucho daño Es cierto ¿Vale? Es romper con su escopeta ¿Qué es lo que tienes que saber? Obviamente los mapas Si no sabes el mapa No podrás saber Donde hay que romper Y si no sabes Donde hay que romper No vas a estar a gusto Con este personaje Este personaje va dedicado A personas que ya sepan jugar A personas que ya sepan los mapas Es decir Que abriendo este techo Ya sabes donde va a dar Que abriendo este techo Ya sabes donde va a dar Etc ¿Vale? A mi personalmente No es que sean mis favoritos Porque hay zonas en las que No controlo demasiado bien Es decir Hay mapas en las que no controlo demasiado bien Que es lo que hay encima o debajo ¿Vale? Pero obviamente es un muy buen personaje Para tanto matar Quitar aparatos O simplemente Hacer que huya el enemigo Y que así Mis compañeros lo maten Mientras corren Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta guía Obviamente agradecería Un buen retrito de 5000 likes Para más videitos como estos Como he dicho Esta guía no tiene mucho más contenido Porque es un personaje Que abre paredes Como literalmente A escopetazos No hay más Antiguamente se podían hacer truquitos Como por ejemplo Tirabas una granada al suelo A romper Justo ese suelo Antes de que la granada explotara Lo rompías con la escopeta Y esa granada bajaba Por ese suelo que había roto Por tanto La granada bajaba abajo Y mataba a la persona Actualmente ya no se puede Porque le han quitado La granada de fragmentación Solo tiene cegadoras Por lo que no es tan útil ¿Vale? Igualmente gente Espero que os haya gustado muchísimo Este personaje Y por supuesto Si mejoráis con él Ya sabéis Dejadmelo en los comentarios O metid también con este retito de likes Y por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Un placer Nos vemos En este video Adiós ¡Suscríbete al canal!